Bueno, nos encontramos aquí con Verónica Albornoz, de la ciudad de Córdoba. Estamos aquí en Casa 20 y 24. ¿Qué tal? Buen día. Ella es... Yo soy la directora general de la Unidad Ejecutora de Riesgo, que es dependiente de la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. Básicamente un área de prevención de riesgo eléctrico. Bien, habrás visto en el encuentro cómo hemos vendido el modo en que está funcionando la seguridad eléctrica en Córdoba. Exacto. Bueno, la verdad que el área nuestra tiene mucho trabajo. No hace mucho tiempo que estamos, porque antes no existía nuestra área. Nosotros arrancamos el 4 de febrero de 2022, donde se me designa el cargo de directora de la Unidad Ejecutora de Riesgo, hoy dirección general, digamos, por enorme trabajo y con mucho más abanicos que los que teníamos al origen. Bueno, quiero decirte que, supongo al menos, que ustedes inauguraron un cargo que no existía y que no existía en muchos lugares. Exacto. Que Córdoba es prácticamente, hace estreno de algo así. Exactamente. La verdad que tomar conocimiento y no mirar para un costado, digamos, que hay problemas eléctricos en cada una de las circunscripciones, digamos, provincial, municipal, nacional, del riesgo eléctrico, que es algo que es el enemigo, que nosotros no vemos, pero que no deja de existir. Y bueno, ya había que tomar una decisión política y estatal, en conjunto con un montón de otras instituciones, de hacerse cargo de qué sucede y no esperar a que suceda algo para interactuar, sino hacerlo a modo preventivo, que ese es el rol de nuestra área. Bueno, se ha tomado mucha conciencia en Córdoba en este sentido. Hablé ahí de que falta una pata siempre en el tema de la seguridad eléctrica. Exacto. Y generalmente es el Estado, pero eso no ocurre en Córdoba. Exacto. Todo está funcionando muy bien. Exacto. La verdad que es tomar conciencia, escuchar a la ciudadanía, a los vecinos, que en realidad son los que nos traen la problemática y la inseguridad que las tienen en los espacios públicos. Mucho tiempo de abandono de parte del Estado, de normalizar que haya un cable cortado, alguna situación aquí en los espacios públicos. Entonces se normalizó una situación que no debería ser así. Ocurren hechos fatídicos. Lamentablemente en Córdoba en algún momento, por más que el Estado inició todo un proceso, hubo el fallecimiento de un niño en una plaza y un espacio público, Luciano Aranda. Y bueno, esto aceleró los procesos, se tomó la decisión política de la creación de esta área, para que no vuelva a ocurrir, por supuesto, ya había arrancado un proceso de reestructuración de los espacios. Pero bueno, era qué tenemos en el territorio, empecé a analizar qué tenemos, qué no tenemos, a dónde trabajamos, cómo nos desarrollamos. Y bueno, arrancó todo un equipo con mucho compromiso personal y de toda parte el equipo de la dirección de riesgo eléctrico, e intentar de que no llegue a ocurrir un desenlace fatal. Y generalmente, a ver si tengo acertado el diagnóstico, lo que ocurre no tiene nada que ver con la calidad de los productos, porque se instalan buenos productos. Exactamente. Hay buenos profesionales que instalan y hay mucho vandalismo. Exactamente. Hay tres factores fundamentales del origen del área. Como dije, falta de gestión estatal, de gestiones anteriores, donde no se hacía mantención básica de los espacios públicos, ni siquiera del alumbrado público. Después inclemencia el tema del clima. Nosotros el clima no lo podemos controlar, entonces se cae un poste y hay algún tipo de cuestiones. Y el objetivo principal, que el que nos está teniendo de estajo, es el tema del vandalismo. El vandalismo, las intervenciones sobre el alumbrado público, el robo de cableado, el robo de puesta a tierra. Y los vendedores que hacen sus conexiones para vender y después... Hay muchas irregularidades. La costumbre ciudadana, por ahí, la falta de conciencia colectiva, la falta de información, mucha ignorancia también, de que esto viene directamente de conexiones que hacen los mismos vecinos, que toman energía de los alumbrados públicos municipales. Los vendedores ambulantes, por ejemplo. Exacto. En Córdoba hay mucho carro de choripán, o sea que va todo directo del prensamblado también. Por eso empezamos a trabajar con todos. Bueno, la realidad es esta. Las instituciones, los vecinos, hacen estos malos usos o malas prácticas diarias. Empezamos a hablar de que puede ocasionar riesgos inminentes o fatales. Y bueno, empezar a regularizar estas cosas y hablar. Hablar del tema, porque no hablar es lo peor que podemos hacer. Bueno, la seguridad eléctrica es una cadena. Exacto. Con muchos eslabones. No puede faltar ninguno. El último es la gente. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, yo creo que el ciudadano tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo en algunas instalaciones de los espacios públicos. Básicamente, si hay algún vecino que tiene esta costumbre de que sucede en Córdoba y que sucede en muchos lugares, porque vengo circulando en Buenos Aires, también pasé en algunos municipios, de tomar del alumbrado público, eso no está permitido. Hay toda una regulación. Es como robar energía, básicamente. Exactamente. Y bueno, que se ponga en conciencia, que se explique a los niños que no tienen que tocar instalaciones eléctricas, abrir tableros eléctricos, parece que fuera un juego abrir y no lo es. Y bueno, conciencia ciudadana, mucha educación desde todos los niveles de la educación. Así que bueno, pedirle a la ciudadanía que tomemos conciencia de no intervenir y que puede ocasionar, incluso en lo domiciliario, muchos inconvenientes hasta incendios de los domicilios. Acá estamos en Merda Plata, vos sos de Córdoba. Exacto. Y eso es uno de los ingredientes que tiene el CASE, es traer gente que está haciendo bien las cosas para ver si podemos doblarle un poquito esta cosa de no prestarle atención a otras localidades. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día. Gracias.